Millones de estadounidenses necesitarán usar una nueva calculadora en línea del servicio de rentas internas para asegurarse de que sus nuevos cheques de pago sean precisos, dijeron funcionarios del gobierno de Trump el jueves mientras emitían pautas para implementar la ley tributaria aprobada recientemente. Las pautas son necesarias para que las empresas calculen cuánto retener el impuesto de los cheques de pago de los empleados a partir del próximo mes. La Casa Blanca dijo el jueves que las empresas deberían hacer estos ajustes antes del 15 de febrero, como parte de la presión de la administración para que millones de trabajadores vean salarios más altos lo más rápido posible. Al acelerar el proceso, el Departamento del Tesoro está pidiendo a las empresas que confíen en formularios anteriores para ayudar a determinar cuánto retener. Un alto funcionario del IRS dijo el jueves que los estadounidenses con situaciones impositivas simples probablemente recibirán cheques precisos el próximo mes. Pero muchos estadounidenses, incluidos aquellos que tienden a detallar sus declaraciones de impuestos, deberán usar la herramienta en línea para asegurarse de que no paguen excesivamente o paguen menos sus impuestos. La calculadora en línea no estará disponible hasta el próximo mes. Si encuentran que sus cheques de pago son imprecisos, les corresponderá a los empleados decirles a sus empleadores que realicen correcciones. Esto proporcionará a los estadounidenses certeza para que no sean sobrepagados o menos pagados, dijo el jueves el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin. Las nuevas pautas incorporan tasas impositivas más bajas que fueron fundamentales para la revisión de impuestos del Congreso en diciembre. Los funcionarios de la administración Trump dijeron que las pautas deberían conducir a mayores cheques de pago para el 90% de todos los asalariados. Pero estas decisiones de retención de impuestos se basan en formularios de impuestos que los estadounidenses presentan a sus empleadores, conocidos como W-4, que fueron exirtos para aplicar por un sistema anterior. El Departamento del Tesoro y el IRS están diseñando nuevos formularios W-4 que millones de estadounidenses probablemente podrán completar a fines de este año para que sus retenciones fiscales sean más precisas en el futuro, pero no estarán listos a tiempo para los ajustes de sueldo en el próximo mes. Entonces, teníamos una forma existente, dijo Mnuchin. Teníamos tecnología existente. Tuvimos que encontrar la forma de adaptar esto a este nuevo formato. Funcionarios del Departamento del Tesoro dijeron que esperan que los empleadores actualicen sus sistemas para que las nuevas tablas de retención entren en vigencia antes del 15 de febrero. Los estadounidenses suelen tener impuestos federales sobre la renta retenidos de sus cheques de pago, dinero que se agrega a lo largo del año para contabilizar la deuda tributaria federal de una persona. Cuando presentan sus declaraciones de impuestos, si sus pagos de impuestos fueron demasiado altos o demasiado bajos, deben contabilizar la diferencia mediante un reembolso o pago. Actualmente, el 76% de los estadounidenses que presentan sus impuestos reciben un reembolso de impuestos. Un alto funcionario del IRS dijo que esperaba que ese nivel cayera un poco el próximo año, a alrededor del 73%. Es probable que muchos estadounidenses vean cambios y ajustes este año en sus pagos de impuestos a medida que la ley entre en vigencia. La ley reduce las tasas impositivas, que es la principal razón por la que los estadounidenses verán mayores cheques el próximo mes, pero también limita o reduce las deducciones fiscales, cambios que podrían no realizarse hasta que los estadounidenses presenten sus declaraciones de impuestos. Por ejemplo, hay un nuevo límite de 10 mil dólares en la cantidad de impuestos estatales y locales que un hogar puede deducir del ingreso federal. También hay nuevos límites en la deducción de intereses hipotecarios, y se amplió el crédito tributario por hijos. Los altos funcionarios del IRS y del Departamento del Tesoro dijeron el jueves a los periodistas que alentarían a todos los estadounidenses a usar de forma proactiva una nueva calculadora de impuestos del IRS a fines de febrero para ayudarles a determinar si sus cheques de pago son exactos. Si determinan que están pagando demasiado o muy poco en impuestos, según el tamaño de su familia u otras variables, pueden indicarle a su empleador que realice cambios. No se les pedirá a los estadounidenses que ingresen información personal como nombres o números de seguridad social en esta calculadora en línea, pero deberán ingresar sus niveles de ingresos, estado familiar y otros detalles. Los empleadores ahora deben apresurarse por incorporar las nuevas tablas de retención de impuestos a su nómina de sueldos. millones de estadounidenses